Juntia 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 Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, si tú quieres bailar, ya verás que mi ritmo es sabrosito Suavito, suavito, suavito Juntia 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 Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, si tú quieres bailar, ya verás que mi ritmo es sabrosito Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, ya verás que mi ritmo es sabrosito